El próximo 25 y 26 de enero se llevará a cabo el Festival de la Leche y la Carne de Osorno en el Gimnasio Monumental María Gallardo de la Ciudad. La mañana de este martes, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, los miembros del Consejo Municipal y los principales auspiciadores del evento encabezaron en la sala de sesiones del edificio consistorial el lanzamiento de la décima cuarta versión e informó que el primer día de este evento se presentarán Damas Gratis, Dino Gordillo, María José Quintanilla y estará como uno de los jurados en esa jornada, Juan Javier. Mientras que el 26 de enero asistirán José Alfredo Fuentes, Camila Gallardo, Estefan Kramer y Santa Feria. El jefe comunal señaló además que paralelamente al festival habrán tres días de la mejor gastronomía en el Parque Chuyaca. Bueno, vamos a tener tres días de gastronomía, que es muy importante, vamos a mostrar todo lo típico acá, son tres días antes, previo al festival, que va a ser también maravilloso. O sea, la gente que si quiere venir antes, ¿cierto?, a Osorno, puede venirse una semanita antes y participar del festival gastronómico, que también es espectacular. Y la promesa grande, ¿cierto?, es para el mes siguiente, el mes de febrero, que ahí vamos a tener los hornos asador, que eso ya es fuera de serie. O sea, ahí quieren poder dar la carne más rica del mundo, vengan acá y van a ver los mejores asados. ¿Os hornos asador con 100 asados nuevamente? No sé el número, pero vamos a dedicar a los 100, no sé, 120, no sé cuántos fueron los años pasados, pero vamos a tratar de que sea algo fuerte y espectacular, ¿cierto?, como se ha hecho siempre. El Edil explicó que se espera entre el festival y la fiesta gastronómica del Parque Chuyaca cerca de 30.000 personas que se darán cita al evento más importante del sur de Chile y confirmó que ahora la actividad se desarrollará en el gimnasio monumental María Gallardo. Mira, yo creo que sobrepasamos las 20.000, 30.000 personas, ¿cierto?, entre ambas campas. Ahora la capacidad del María Gallardo, ustedes saben que con suerte le colocamos 6.000 personas, ¿ya? Es el gran dilema que tenemos todos los años. Lo hacemos en el Parque Chuyaca y nos llueve, ¿cierto?, y en realidad se nos puso un problema, pero por eso este año optamos simplemente a la segura y lo hicimos en el María Gallardo con el riesgo que va a quedar chico, yo sin lugar va a quedar chico. ¿Volvemos al María Gallardo entonces con el festival, porque últimamente se venía haciendo en el Parque Chuyaca? Claro, pero los últimos dos años tuvimos mala experiencia con el tiempo. Bueno, llovió los dos días y la gente, ¿cierto?, reclama porque, mira, la gente llegó igual, llegaron sobre 5.000, 6.000, 8.000 personas llegando al Parque Chuyaca. En el María Gallardo el límite es menor, o sea, llegamos con suerte a las 6.000 personas. Así que, por lo tanto, las entradas van a tener que adquirirse con tiempo, porque ahí sí que la cosa se va a poner complicada. Las entradas estarán a la venta desde mañana miércoles en la oficina de turismo de Plaza de Armas de Osorno y solo tienen un valor de 2.500 pesos.